Tú y yo siempre juntos Tú y yo somos un solo amor Tú y yo nos vamos a casar Formaremos los dos nuestro nido de amor Para los dos Mi corazón Mi gran amor Esclavo soy De tu querer Tú eres mi ser Mi dulce bien Dulce bombón Tú y yo siempre juntos Tú y yo somos un solo amor Tú y yo nos vamos a casar Formaremos los dos nuestro nido de amor Para los dos Mi corazón Mi gran amor Esclavo soy de tu querer Tú eres mi ser Mi dulce bien Dulce bombón Tú y yo siempre juntos Tú y yo Tú y yo Somos un solo amor Tú y yo Tú y yo Nos vamos a casar Tú y yo Nos vamos a casar Dulce bombón Mi corazón Mi gran amor Mi gran amor Esclavo soy De tu querer Tú eres mi ser Mi dulce bien Dulce bien Dulce bombón Mi gran amor Esclavo soy Mi gran amor Mi gran amor